Oye, tú, que igual la gente no sabe mucho tampoco cuál es tu opinión de las batallas, ¿tú? ¿Desde cuándo las conoces? ¿Cuándo las sigues? Toda la vida, tío, desde la primera te salas tú. ¿La primera? ¡Guau! Es que eso es la primera, la primera. Desde la primera, en plan, la de Red Bull. Y luego FMS, he seguido menos, pero tengo mis favoritos. Tengo mis favoritos en Argentina, aquí, y suelo seguir esas batallas. No sigo la Liga, pero esas batallas, de todas las semanas me veo papo, cuando hago tal, y cuando estaba Bennett, pues siempre veía las de Bennett. Y cuándo las de Chuli también me gusta verlas. ¡Qué guay! Entonces, ya también he visto múltiples. ¡Nadias! Las Red Bull me las como enteras, al final, porque sí, porque tú las dejas a alguien y tal, pero la FMS, tengo mis favoritos, y sí, igual eso. ¡Qué guay! Y, más allá de verlas, tú, aunque sea un hábito más privado, ¿te haces tus freestyles o te ha hecho batallitas? Sí, pero eso, free. Yo soy incapaz de meterme con alguien. Pero ni con un amigo de fiesta, ahí, de... Es que no me sale, al final acabo hablando de que quiero comer, ¿sabes? No sé, me gusta más tirar, dejarme llegar por el flow, no soy incapaz de, ¿qué le digo a este tío ahora para meter? No sé, no me gusta rapear así. Hostia, pues bueno, freestyle sí, ¿no? Entonces. Sí, pero no soy guaynán tampoco. Bueno, bueno. Me gusta vacilar, copitas, cervecitas, y echarnos unos free, pero eso de bajar al parque y tal, yo nunca lo he hecho. Claro. Yo voy a bajar al parque y me junto con un montón de, nada, me vas a bajar al parque y pasar con mis colegas todavía, y un día vamos a fútbol, y otro día podríamos echar un free, pero bueno, no es normal. Sí, 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 entiendo, entiendo. Y en esto, un poco como de vinculación del freestyle con la música, yo he visto que hay algunos artistas, sobre todo los artistas que han practicado con mucho más freestyle a su vida, pero en tu caso no hay nada de eso, de llegar a un estudio y empezar a... Tarareos. Tarareos. Y me hago una nota de voz de tres minutos, ¿no? Mientras está sonando el loop del productor, ahí, y me hago, y después me lo escucho, y digo, coño, en el minuto 1.20 hay una cosa guapa, tal. Lo escucho, tal, y sobre eso, a lo mejor hago el estribillo. ¡Qué guapo, tío! O sea... Y es un free, es un free que tú vas utilizando melodías. Sin palabras, en plan... Le puedo meter palabras, pero va a quedar tan feo que para eso lo hago sin palabras. Como, ¿sabes? Me voy a decir cosas sin sentido, me estoy fijando más en la melodía ahí. Claro. A ver así a dónde siento que tiene que tirar. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo!